Respecto a la presencia de o bien garrapatas o chirimachas en Majes, ¿se puede decir que hay o no hay indicios? Lo que es garrapatas siempre ha existido, igual y de chirimachas desde el 2013-14 se vienen reportando denuncias, pero esos conservaron hacer las inspecciones a los domicilios que mayormente tienen la crianza de cuyes, de aves de corral o material noble, que no tienen construcción de material noble, que son simplemente ladrillos asinados o sobrepuestos. Se ha hecho la observación que hay chirimachas en estadios, en ninfas hasta adultos, hay presencia de exubias y huevos. En los mismos se han encontrado que se han mandado los especímenes vivos al laboratorio para que nos den el diagnóstico si son positivos o no al tripanosoma cruz y que es la parasitosis que en sí afecta a la persona. Felizmente hasta la fecha no hay ningún reporte de positivismo al tripanosoma cruz y en lo que es el caso de chirimachas, pero se ha quedado en un convenio interinstitucional con la municipalidad que sigue en vista o está en observación todavía para que se pueda utilizar en dos etapas este convenio, uno que es la etapa de encuestas y el otro que ya es la etapa de fumigación según la zona donde se realiza la presencia del triatomino. ¿Pero se puede decir que hay o no hay? Sí hay, sí existe, sí existe, sí existe. Solamente que lo que se les ha indicado a la población miles de veces es que vengan a recepcionar, a dejarnos las denuncias de los lugares donde ellos hacen la observación, si es posible, con el especímen vivo. ¿Por qué? Porque nosotros al ir a hacer la inspección a veces al domicilio no encontramos ni exubias, ni huevos, ni triatominos en estado vivo. Entonces ellos apenas pueden observarlo, tienen que hacerle la captura en un frasco de boca ancha o en una bolsa y traerlo acá para que nosotros aceptemos la denuncia y lo mandemos al laboratorio. En el caso de garrapatas, como no es un problema a nivel nacional que según el programa lo entiende que no está establecido dentro de un programa presupuestal el problema de garrapatosis, lo único que se le puede dar es una asesoría técnica al propietario para que haga la limpieza o la utilización de algún producto en particular para que haga la fumigación. Pero eso no va en correlación o de interés del Ministerio de Salud en el sentido de que no tiene un presupuesto designado específicamente para garrapatas, así como lo tiene para lo que es chirimachas. Pero más allá de todo, ¿es una seguridad de salud de la población? Claro, pero pues luego lo que el Ministerio de Salud hace es asesoramiento técnico. O sea, nosotros nunca nos vamos a negar a la población a darle asesoramiento técnico. Por más que no exista un presupuesto designado para ciertas áreas, eso no impide al personal de salud brindar el asesoramiento técnico a la población. ¿Qué significa asesoramiento técnico? Que la población puede venir a colocar, nosotros recepcionamos la denuncia y nosotros damos algún producto que ellos pueden utilizar y es uso particular, no que el Ministerio de Salud lo compre y el Ministerio de Salud lo ejecuta. Una especie de receta. Exacto, esa diferencia con lo que se hace en Arequipa, en el caso de lugares donde se ha encontrado chirimachas y no se hace el rociado, ahí sí hay un programa presupuestal, hay un presupuesto que lo destinan para ese mal, entonces ahí sí interviene, hay una intervención directa del Ministerio de Salud. Por otro lado, doctor, las diversas pozas de agua que tenemos en toda la Pampa de Majes son donde proliferan también zancudos y por ende ahí vienen las chagas, otras enfermedades, ¿se ha detectado? No, las pozas más que todo podría ser por la presencia de insectos como la Aresa Egipti, pero acá tampoco en Pedregal se hace la captura o se hace la vigilancia por medio de las bitrampas, más que todo si vemos las encuestas o la historia, la mayoría de esas enfermedades son costeñas, son de la zona costera, entonces en la costa sí existe un promedio de vigilancia que son por medio de las bitrampas, que son los productos que utilizan en cada establecimiento de salud que son ubicados en cada sector para que puedan ser, digamos, al mes analizados y remitidos al laboratorio para ver la cantidad de huevos de la Aresa Egipti, pero en Pedregal no ha existido eso, digamos, un precedente que se haya realizado. En otro tema, el tema de los canes, la municipal indica que han lanzado ya una publicidad para que los propietarios de canes puedan tener en buen sitio sus perros y no sean captados a la perrera municipal. ¿Va de la mano con la área de veterinaria del centro de salud? Desde el año que yo vengo trabajando aquí, que es desde el 2013, se ha venido coordinando con la municipalidad, puesto que ellos, cada municipio que se le ha indicado igual a la población, tiene bajo su jurisdicción una ordenanza municipal que regula la tenencia de animales. Eso no solamente es responsabilidad de la municipalidad, es del propietario, puesto que hay propietarios que tienen canes y los crían afuera del domicilio. Eso ya tiene que ver acorde a la ordenanza de cada municipio. Si es que la municipalidad estipula que dentro de su ordenanza exista una multa por la presencia de canes en vía pública, eso ya depende de cada municipio. Lo que hace el Ministerio de Salud es un tipo de organización con la municipalidad para que podamos hacer una estandarización de canes vagabundos. Es decir, hagamos una encuesta para que nosotros podamos, con esa encuesta, solicitar la vacuna para el siguiente año de la vacuna tirrábica que se va a utilizar en el sector. Entonces, lo que está haciendo la municipalidad sobre la difusión de su norma, de su ordenanza, en la cual indica la presencia de canes vagabundos o, mejor dicho, la ubicación correcta de los canes intradomiciliaria es ya por parte del municipio. Nosotros no tenemos que intervenir en eso porque eso ya es por parte de la institución misma. Por otro lado, doctor, para terminar, las picaduras de araña se dan, se siguen dando y el porcentaje. Eso varía, normalmente. Oscilan a veces entre 7 o 10. Se consideran como morreduras por araños o, mejor, accidentes ponzoñosos que no solamente van dentro de los araños, sino también las picaduras de otro tipo de insectos, de avispas, avispones. ¿Cuál es la más mortal? La mortal son dos. Es una que es la araña casera, que es la loxoceles laeta, que es una araña de más o menos 5 centímetros ya en estado adulto, de un color medio marrón, marrón oscuro, y la otra es la viuda negra. La cual, más que todo, no se encuentra en intradomiciliaria, más que todo es en el medio rural. Lo que se hace más la incidencia es que tengan cuidado con la loxoceles laetra, que es la araña casera o la araña violín. Esta se encuentra en lugares donde hay hacinamiento, donde no hay limpieza y es la mayoría de veces donde hace la acción o donde hace su mordedura es simplemente por acción, que, digamos, la persona va a colocarse alguna prenda que ha estado colgada durante mucho tiempo sin sacudirla o sin haber hecho una limpieza. Simplemente va a ser la reacción de la araña de protección, va a ser de morder. Entonces, la que compromete más en el sector es laeta, que va a tener dos tipos de presencia de sintomatología, una visceral, que va a presentar toda la necrosis de los órganos internos, y otra que es cutánea, que va a presentar la tumefacción, la coloración, los cambios de tonalidad de la piel y a largo plazo puede llegar hasta la muerte. ¿Cuál es la recomendación entonces de este tipo de arácnidos? Limpieza. Más que todo limpieza. ¿Fumigación con qué? Fumigación con cualquier órgano, con cualquier este producto, cualquier este... ¿Mata insectos? ¿Sprays? Sí, no hay ningún problema, esos funcionan bastante bien. No hay algo específico que sea para arañas, pero más que todo sea la limpieza, la limpieza y la ubicación correcta del material que tengan en el domicilio. Si es dentro del dormitorio, que no tengan cosas o almacenes muy, muy hacinados. Si es dentro del dormitorio, que no tengan ropa tras ropa sobrepuesta, encima de una maleta o encima de madera. Pues eso hace la presencia que la araña se encuentre viviendo en la zona. Gracias.